Y hablando de armas de balines, pues también hay otros ataques con este tipo de armas en el noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba, está Juanita Gómez. ¿Qué es lo que pasa, Juanita? Hola, buenos días. Esto está pasando en el barrio Vistabella, en el norte de la ciudad. Estoy en compañía de la comunidad que está denunciando que un sujeto que en este momento no está identificado, los tiene muy temerosos y asustados desde hace por lo menos unos tres meses. Los está atacando con un arma neumática y le dispara a todo lo que encuentra a su paso, a los niños, a los adultos, a los adultos mayores, vehículos y también a las viviendas. Estoy precisamente con el señor Edilberto Parra. Él es uno de los líderes de la comunidad. ¿Y cuál es esa denuncia? ¿Cómo es que los está atacando este hombre? Este sujeto está atacando con disparos a diferentes horas, básicamente en las horas de la tarde. ¿Y qué está creando? Creando un momento de pánico, disconfianza e inseguridad entre la comunidad y entre toda la juventud que se acerque al sitio donde él se encuentra. Por ende, estamos haciendo esta denuncia para que realmente las autoridades tomen medidas preventivas y correctivas y den con este sujeto para que así llegue a ser capturado y justificado y cobrado su error. ¿Por qué? Porque esto no solamente en los daños materiales, sino en daños de personas, en lesiones y posiblemente algún día, Dios no lo quiera, una persona muerta, entonces tendremos que ir a cobrarla o ir a denunciarlo. ¿A dónde? Por eso solicitamos preventivas medidas y que la policía, la autoridad realmente cumpla con sus obligaciones. Muchísimas gracias, don Edilberto. Él se refiere, además, porque aquí, donde está ocurriendo este problema, justo hay un colegio. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuál es ese llamado que están haciendo? ¿Qué dice la policía y también la administración del edificio desde donde supuestamente se está disparando? Este es el informe de Juan Carlos Villani. Una de las víctimas del presunto francotirador es Luz Marina Villamil. Ella cuenta que se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue impactada por un balín en una pierna. Asegura que el atacante le disparó desde un piso alto del edificio ubicado al frente de su vivienda. Digo que un francotirador del edificio de la parte de atrás, sin más ni más, me dañó un pie, me perforó el pie. A Elvia Díaz, el presunto francotirador, le ha dañado algunos ventanales de su casa y, según ella, ha disparado a algunos niños del barrio. Van tres balinazos y después entonces a la vecina, ya del lado de los huevos, al niño le pegaron en el estómago un balinazo, sino que el niño tenía bastantes chaquetas y no le alcanzó a pasar. El administrador del conjunto, ubicado en el barrio Vistabuena, localidad de Suba, donde supuestamente vive el agresor, ubicó este comunicado informando del hecho y aseguró que aún no se ha podido establecer desde qué piso o apartamento se han producido los disparos. Estar pendiente de los pisos que nos dicen puede estar el francotirador, que serían los pisos noveno, décimo, uno y once. La policía de Bogotá informó que el presunto agresor incurre en dos delitos. Asegura que será capturado y judicializado. Nosotros logramos identificar que él fue el que le causó daño, eso se configuró una flagrancia, lo capturaríamos y lo ponemos en expresión de un juez, de un fiscal para que él decida. El administrador del edificio ha ubicado el comunicado en los diferentes pisos para advertir a los habitantes de lo que está ocurriendo, pero también para invitarlos a denunciar si se llegan a enterar de la ubicación exacta de la persona que estaría generando estos inconvenientes. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.